Zorro, zorro. Cuidado, eh. Contiento, eh. Ahí los tiene, ¿vale, zorro? Vienen otros dos. Reventado, eh. Reventado. Está envolvente, Zorro. Tiene ahí. Estaba rota. Estoy dentro, eh. Por eso andan rotados, eh. Por aquí. No empiezo. ¿Quién quiere un Néstor? Yo mismo, yo mismo. ¿Tú has abierto una puerta? Sí, ¿no? Sí. Lo pillo, Manu. Cajas de suministros repuestas. Aprovechad ahora. Uh, Franco. Franco. Vale, vale, chavales. No lo he podido marcar a ti. Tengo gente al edificio, eh. Aquí, chavales, aquí, chavales, aquí. Necesito ayuda aquí. Entretenido, Sam. Llega un rotado de mi. Uy, ¿cómo lo has puesto tú? Estación de suministros aliada desplegada. ¡Feliz! 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 Y si no te quedes tú solo ahí. No me hagas para acá que no me han dado un mortero, eh. Igual no me matas. No me hagas para acá. Ah, eso sí. Ese sí. Ese sí me quedo. No, es que me creía que... He mandado un mortero. Han mandado, han mandado. Hay Franco, lo veo. Ha salido a la falta. Ah, me ha dado. Cuidado, eh. Entran, entran, entran. Vamos a poner a la cegadora. Está cegado, está cegado. No puede ser, hombre. No puede ser, eh. Oh, puto gas. Coño, estoy evitado. No, eh, tú. Qué suerte ha tenido en nota. ¿En serio? Está reviviendo el cidro dentro. No, perfecto. No, 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 no. Vale, da tu zorro fuera, tío. Uff. Ya, zorro, es que no he podido, tío. Lo siento. Y si, a ver si me puede... Que creo que me he partido de la esquina, tío. Crees. Crees, ¿no? Crees, ¿no? Partido de la esquina. Es que, es que... El pálpito que te ha dado. Aguado. Voy a morir, tío. Ahí me han enfilado bien. A la pared, a la pared. Ahí va. Sal, sal, mano. Sal. Oh, me lo he cargado. Ahí, a la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí. Que bueno. Pues te he quitado uno, ahí sí. Por lo menos. He marcado uno, objetivo. El tejado tiene. Uh, es que... Oh, Manu. Sube, se sube. Arriba, arriba. Solo quedan cuatro. Máxima atención. Están matando ahí entre ellos. Hay casi uno por equipo, eh. Qué buena. Dos, quedan dos. Están por la espalda, ¿no? Uno, han sacado uno, eh. Queda uno y otro en el aire, Isidro. ¿Vale? Arriba. El de arriba. El de arriba. El de arriba. El de arriba. ¡Fuera, hombre! Ahora sí. Oh, oh, oh. Isidro, esta no lo hubiera firmado yo victoria, eh. Seis. Ya ve, yo tampoco, eh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que lo había grabado, Isidro, ¿vale? ¿Qué? Que te lo había grabado, tío. ¿Qué te parece, eh?